Los hechos que ocurren en nuestras comunidades, barrios y colonias pasan aquí, en los Hechos de la Noticia, todos los días, de lunes a viernes, a la una de la tarde. Hechos de la Noticia, en Radio Marcala. Hechos de la Noticia. En el tema de aguas de Marcala, ya se anunciaba, bueno, que se estaban pidiendo currículo para, entiendo que para dos puestos. O cuántos puestos se van a nombrar en aguas de Marcala, en la línea está Cristóbal, Pacheco, quien ya se recibieron propuestas, currículo para puestos como el gerente, el administrador y qué otro puesto ya recibieron. Bueno, realmente Galea son cuatro puestos, que es el gerente, el administrador, porque no es contador, el contador no existe, sino que es el administrador, tal como lo establecen los estatutos y reglamentos. De aguas de Marcala y un supervisor de obra y el auditor. Por los momentos se va a nombrar lo que es el gerente y el administrador. Perfecto. Y bueno, ya tienen propuestas. Sí, la verdad es que desde hace ya más de un mes hemos estado cotejando currículos y tenemos una muy, pero muy buena cantidad de profesionales localmente y de otros departamentos, que es lo más importante. Sin embargo, los currículos que se cotejaron prácticamente son algunas personas ya conocidas también en el municipio de Marcala y algunos de ellos con un fuerte conocimiento sobre agua y saneamiento. ¿Podemos conocer de quiénes se tratan? Porque ya prácticamente ya han sido nombrados. Bueno, precisamente ayer nos reunimos con ellos, se les hizo la propuesta, se hizo una radiografía general de lo que es aguas de Marcala, la situación actual en la que se encuentra. Sin embargo, nos vamos a reunir esta semana para finalizar prácticamente ya todo y ellos comenzarían a partir del primero de junio, pero estamos en previo a una reunión en esta semana. Sin embargo, tenemos un 80 por ciento de confirmación por parte de los dos recursos. ¿Y que estas personas trabajan y tendrán que renunciar? ¿Cómo está el proceso para ellos? ¿Y podemos conocer los nombres, Cristóbal? La verdad es que las dos personas tienen trabajo vigente, comenzarán con nosotros, si Dios lo permite, el primero de junio y habrán dos vacantes más en las instituciones de ellos laboral. Entonces, sí, ya tenemos los dos recursos y estamos prácticamente a la espera de una última reunión para comenzar, Galeas, los dos recursos. Uno trabaja en una de las mancomunidades, lo que es la gerencia, su fuerte es agua y saneamiento y el otro compañero que llevará a la administración hasta este momento, pues trabaja en... Y bien, te preguntaba, ¿quiénes son estas personas? Bueno, no tengo ningún tan solo problema de decir el nombre. El hecho está de que, como ellos todavía están con algunos compromisos en sus instituciones, no solicitaron, aunque creo que es del conocimiento público quiénes son, pero ellos no solicitaron no hacerlo público en el sentido de que necesitaban sentarse con sus jefes inmediatos, llegar a algunos acuerdos para dar lo mismo, lo que son las inducciones en los trabajos que ellos dejarán y luego, pues, considero, Galeas, que ya para el miércoles o jueves pudieran ustedes tener ya la nómina de los dos y unos 15, 22 días después, los dos recursos posibles que estarían con lo que es la supervisión de obra y la auditoría. Por cierto, en estos dos puestos también ya tienen propuestas, ya tiene venia y los nombra la junta directiva o pasa por la corporación. No, los estatutos son bien claros. Es prácticamente el primer filtro, es la junta directiva. A corporación siempre va a llegar para poder ratificarlos nada más, pero es algo que le compete directamente a la junta directiva poder cotejar y nombrar los recursos. Es más, la gerencia, según estatutos, en el artículo 7, ya establece que también el gerente puede contratar algún recurso y solamente hacerlo, notificarlo a la junta directiva. Hay muchísimos currículos, también se va a evaluar el personal de campo que está actualmente. Estos puestos, me decía, son nombrados por la junta directiva. ¿Hay un puesto que ha nombrado el alcalde? ¿Es cierto que el alcalde puso un empleado en Aguatemarcalá? No, no, no es cierto. Lo que sucedió es que la gerencia realizó un despido sin un preaviso y esto nos llevó a poder nombrar de forma interina lo que es la atención al cliente, que es la compañera Lorena Bautista. Pero no es un puesto nombrado por el alcalde. Los estatutos no establecen que la presidencia nombra directamente, sino que ya establece el procedimiento que es la junta directiva, que va a revisar currículo y los va a proponer y ya con la propuesta se lleva a corporación. ¿Es cierto que estén más números rojos a esta altura? Aguatemarcalá. Bueno, no a esta altura. Ha estado prácticamente en cuidado intensivo desde que inició. Y en otros años ha estado, creo que en algunas mejores condiciones. Este año es un año crítico. La gente debe saber los motivos. El personal está cancelado hasta el 31 de diciembre con todos sus derechos y eso es lo que nos pone un poco de aprieto como junta directiva. Y también la mora, ¿verdad? La mora que es una mora muy, pero muy alta. Estamos precisamente ahorita por sentarnos y hacer un convenio con una de las instituciones que ya tiene un buen recorrido en lo que es recuperación de mora. Lo está haciendo en Aguas de San Pedro actualmente. Y nosotros estamos en ese proceso de poder sentarnos y hacer un convenio. Ahora, entonces, ¿la mora es la que está asfixiando a Aguas de Marcalá o existen otras razones? No, hay muchas otras cosas, pero la mora es una mora muy alta, muy alta. Más de dos millones o uno punto y fracción. No quiero dar una cifra y equivocarme y no retractarme, ¿verdad? Pero sí estamos, creo que arriba de los dos millones de mora. Algunas instituciones ya se acercaron, ya comenzaron sus procesos legales para poder pagar Aguas de Marcalá. También, Galeas, hay otro punto. Es el catastro de usuarios. No existe en Marcalá. Estamos con una cantidad muy raquítica de usuarios que en la realidad no existe, ¿verdad? O sea, son más usuarios de lo que se tiene en la base de datos de Aguas de Marcalá. Aparte de eso, peces clandestinos, peces directos de la tubería madre de ocho pulgadas. Y todo esto, ya hay algunos acuerdos para, a priori, poder tomar la decisión y hacer algunos cambios que son importantes. Y actualmente, los compromisos que tenemos pendientes es el de la gerencia, el administrador y la atención al cliente, que son los tres cargos que prácticamente están fuera ya con un preaviso. Con estos nombramientos, tanto del gerente como el administrador, digamos, ¿qué se espera como junta directiva, Pacheco? Bueno, como junta directiva, a corto plazo, estamos hablando de unos tres, cuatro meses, ver resultados positivos. Y previo a eso, también estamos por hacer un cabildo abierto exclusivamente en el sector agua para dar a conocer lo que es la problemática de agua, el sistema de agua, pues, de agua de Marcala, prácticamente hace falta. Te la dejo, Cristóbal, por contarnos esto sobre agua de Marcala. Por favor, Cristóbal, ya estamos a la orden. Cristóbal Pacheco, miembro de la junta directiva de agua de Marcala. Los hechos que ocurren en nuestras comunidades, barrios y colonias pasan aquí, en los Hechos de la Noticia. Todos los días, de lunes a viernes, a la una de la tarde. Hechos de la Noticia, en Radio Marcala. Hechos de la Noticia.